Yone es un asesino que regresó de la muerte tras haber perdido un duelo. ¿Y quién lo mató? La traición, la decepción de su hermano menor Yasuo. Ahora Yone regresó a la Tierra de los Vivos con una malévola máscara espiritual en su rostro que usa para cazar y expulsar demonios de sus huéspedes mortales. ¡Conozcamos al hombre detrás de la máscara! ¡Bienvenidos a la presentación de Yone! En su pasiva, Yone blande dos armas para... Adivinaron, causar dos tipos de daño. Tras dos autoataques, inflige daño dividido, mitad físico, mitad mágico. ¡Todo Yone! Camina a ambos reinos. Camino del Cazador duplica la probabilidad de golpe crítico y reduce el daño crítico. Más o menos como el Camino de Yasuo. Acero letal de Yone también es similar a Tempestad de Acero de Yasuo. Pero no vamos a hacer obvio quién es el mayor y quién copió a quién. Yone ataca de frente, inflige daño y acumula tormenta creciente al impacto. Tras dos acumulaciones, la tormenta se desata y Yone se desplaza hacia adelante con una ráfaga lanzando enemigos al viento. Luego, si está listo para correr como Vendaval, puede activar Acero Letal para desplazarse por muros y acabar con su presa. Yone corta con cercenamiento espiritual, infligiendo un porcentaje de la vida máxima del objetivo como daño dividido y se escuda al impacto. Atacar súbditos o campeones solitarios activa el escudo básico de Yone. Pero si eres valiente, usa cercenamiento espiritual en múltiples campeones y quedarás samurallado. Con alma desatada, Yone adopta su forma espiritual por poco tiempo. Abandona su cuerpo que se vuelve inalcanzable y obtiene velocidad de movimiento para cazar y eliminar rivales. Al regresar, los campeones a los que infligió daño en su forma espiritual reciben daño adicional. Usa alma desatada para saltar muros y obtener movilidad adicional, pero cuida donde abandonas tu cuerpo. Ya sea que esperes toda la duración o la reactives antes, al final tendrás que regresar a la realidad. Y la realidad puede ser cruel. Su definitiva inflige daño a los enemigos en el camino. Se teletransporta detrás del último campeón alcanzado y lanza a todos por el aire hacia él. Un montaje perfecto para un combo final. Aunque su definitiva tiene gran alcance, Yone solo se teletransportará hasta el último campeón alcanzado. Si no alcanzas a nadie, recorrerás el alcance máximo de su definitiva y podrías meterte en líos. Lanzar alma desatada antes de destino sellado te permite teletransportarte a través de muros y alcanzar a una presa que huye sin arriesgarte mucho si algo sale mal. ¿Qué hace uno con una abundancia de máscaras? Su fase de carriles se trata de pequeñas ventajas. Gana duelos uno a uno en juego temprano con el levantamiento de acero letal y luego alma desatada para un intercambio y regresar a salvo. O activa alma desatada durante peleas más grandes para una experiencia extracorporal. Recuerda, Yone se muere, ¿otra vez? Por desatar el caos en su forma espiritual. Así que, inflige el mayor daño posible durante el mayor tiempo posible y regresa a tu cuerpo para acabarlos. Sercenamiento espiritual y acero letal progresan con la velocidad de ataque. Para un menor tiempo de lanzamiento y enfriamiento, trata de que el armado de Yone sea rápido y furioso y matarás enemigos con tiempo de sobra. Enfócate en tiradores en las peleas de equipo del juego medio y tardío con alma desatada para eliminar su retaguardia. Por último, deja atrás el orgullo y la rivalidad fraternal y pelea junto a Yasuo para realizar el combo definitivo de Broz. Lanza enemigos hacia el cielo con destino sellado y deja que tu hermano siga con último aliento. Ya sabes lo que dicen, haz equipo con tu hermano y mata a los humanos. El perdón es... complicado. Bueno, ese es Yone de Zen más carado. ¿No? ¿Nada? ¿Prefieren bromas más caras? Desata tu espíritu y no te pierdas las dos caras de este guerrero en los enlaces de la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!